¿Cómo ha podido hacerme esto? Por favor, dale. Buenos días, señora. Sentados. ¿Un té? Por favor. Por favor. Gracias. 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 ¡Qué hermoso día, señora! El cielo azul, el canto de los pájaros, los risos de los niños volando sobre suaves brisas... ¡Enséñamelo de una vez, imbécil! Bueno, yo tengo aquí un obsequio del señor Skinner. ¡Oh, es magnífico! ¡Oh, lo precioso! ¡Oh, Dios! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, querido! ¡Déjame verte! Eras un chico muy grande y muy malo, ¿eh, cariño? Sí, sí, sí. El tigre siberiano le sienta espléndidamente a la señora. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién es en este reino la más hermosa? ¡Tú!